Seguimos atentos y pasamos a temas de salud. El 35% de las citas del modelo integral de atención en salud Mías se pierden. Así lo reveló la Secretaría de Salud de Medellín, que muestra preocupación por el alto número de inasistencias. El Mías que inedició en las comunas popular Santa Cruz, Manrique de Aranjuez, benefició a más de 142 mil personas en su primer año, ofreciendo citas prioritarias para diagnosticar y prevenir enfermedades. El problema es que muchos jóvenes y niños no asistieron a los consultorios. El programa, que ahora se extiende a las comunas Villahermosa, 12 de octubre y San Javier, pretende aumentar su atención a 261 mil personas. Las autoridades en la materia invitan desde ya a la ciudadanía que se aprovechen de estos servicios y no dejen perder las citas médicas. Entonces van a encontrar una gran presencia en las instituciones educativas, en todas, públicas y privadas, y también en el entorno comunitario, en los sitios de referencia de cada comuna, con los líderes comunitarios, y también estamos llegando al entorno familiar. A propósito, la Secretaría de Salud de Medellín radicó ante el Consejo un proyecto de acuerdo para institucionalizar el Centro Integrado de Gestión de Acceso en Salud y el Modelo Integral en Atención en Salud, esto debido a sus resultados positivos. En agosto de 2016 se puso en marcha el Centro Integrado de Gestión de Accesos en Salud Alciga, que contemplaba descongestionar las urgencias en Medellín. En tres años ha direccionado a 571 mil personas y le ha ahorrado al sistema de salud 14 mil millones de pesos. Cualquier persona puede necesitar una atención, pero dependiendo de su gravedad, amerita que esté o no en un servicio de urgencias. Un ejemplo práctico, un dolor de rodilla puede ser muy molesto, pero no es para atender en un sitio de urgencias de alta complejidad. Alciga se sumó Mías, un modelo de atención que lleva al territorio, promoción y prevención en salud. Ambas estrategias se quieren reglamentar con un proyecto de acuerdo propuesto por la Secretaría de Salud de Medellín. Queremos dejar un proyecto de acuerdo en el cual tengamos ya a través de este proyecto regulado en la ciudad de Medellín, que sea una que le demos continuidad todo el tiempo, tanto CIGA, Centro Integrado de Gestión del Acceso, que es el proyecto que nos ayudó a desaturar los servicios de urgencias de la ciudad, y el modelo de atención integral en salud Mías, que ha brindado y ha mejorado muchos de los indicadores de salud. El Mías ya se aplica en siete comunas y el proyecto es llevarlo próximamente a los corregimientos. El borrador ya no es borrador, ya realmente es un proyecto de acuerdo, que ya lo llevamos al Consejo de Medellín, estamos esperando que nos asignen la fecha para el debate. El objetivo de la Secretaría de Salud es dejarlo en firme y sancionarlo este año.